Toda mi vida ha cambiado desde que te conocí. Paso las noches soñando y espero el momento de estar junto a ti. Atrás si queda el invierno, la primavera es mejor. Pronto en verano estaremos, tú y yo sentiremos los rayos del sol. Vacaciones de verano para mí, caminando por la arena junto a ti. Vacaciones de verano para mí, hoy mi vida comienza a despertar. Hoy se ha abierto la puerta sin llamar, hoy te tengo a mi lado y soy feliz. Atrás si queda el invierno, la primavera es mejor. Pronto en verano estaremos, tú y yo sentiremos los rayos del sol. Vacaciones de verano para mí, caminando por la arena junto a ti. Vacaciones de verano para mí. Hoy mi vida comienza a despertar. Hoy se ha abierto la puerta sin llamar, hoy te tengo a mi lado y soy feliz. Vacaciones de verano para mí, caminando por la arena junto a ti. Vacaciones de verano para mí, caminando por la arena junto a ti. Vacaciones de verano para mí, caminando por la arena junto a ti. Gracias. Gracias.